¿Qué pasó, los gangsters? El día de hoy comeremos las comidas más raras y costosas, como un filete de oro, tomatoc de 24 kilómetros, un pulpo, mira qué duro está, canguro, sabe al canguro Jack, cucarachas, hígado de ganso, huélalo antes de comerlo, chile fantasma, se me salen los mocos, camarón, tiene ojos altones, es lo peor que he comido, ¿lo sigues masticando? y se pone mucho peor, y carne cobi, hablando de carne cobi, estamos afuera del restaurante, vayamos a comerla, yo soy Logan Paul, y estamos por comer carne cobi, y ya quiero ver a qué sabe, este primer filete se llama carne cobi, y queríamos probarlo, porque cuesta mil dólares, y queríamos ver si el precio lo valía, viejo esto huele bien, este de aquí cuesta mil dólares, si, este cuesta como 30 dólares, casi, depende de cómo lo calculas, de hecho cuesta 40 dólares, sabe como a mantequilla, deja que Chandler lo pruebe, prueba, es muy bueno, calma lento, ok, lo sabía, oye, oye, tranquilo, está muy bueno, wow, está delicioso amigo, quiero comer más de esto, increíble, bueno hermanos, soy PewDiePie, comimos carne cobi, y pagamos mucho dinero, divino, cobi, y ahora iremos al siguiente lugar, andando, ya estamos esperando en la siguiente reservación, y haremos un juego rápido, este, es un saltamontes, Chris, te daré 100 dólares si te lo comes, 100 dólares, oh, crujío, sabe muy bien, me dan más, Garret, te daré 100 dólares si comes un saltamontes, Chandler, ese no es un saltamontes, ok, está crujiente, grillos, saltamontes, mil dólares, ¿te los comerías? ustedes quieren una oportunidad antes de que yo lo haga, Garret, mil dólares, caramba, Chandler, ¿qué comprarías para esos mil dólares? no lo hagas viejo, ¿de verdad lo harás? ya no lo pienses, en un minuto serás mil dólares más rico, y te gustará haberlo hecho, ¿creen que sí lo haré? quiero mil dólares si adivinan, no, ay, qué asco, es asco, puedo olerlos, puedo olerlos, viejo, escúpelos, y los insectos dentro, puedo escucharlos, aquí vamos, soy Gloria Borger, y ya casi llegamos a Cowfish, siendo honesto, no sé qué esperar, estamos aquí en Cowfish, y lo primero que van a servirnos, es hígado de ganso, y un huevo de 100 años, tenemos un hígado cebado de ganso, con un huevo de un siglo, será un poco asqueroso, ah, si dice que será asqueroso, es porque sabes que será así, caballeros, hígado de ganso, me da igual, probémoslo, te comiste todo eso amigo, sabe muy mal, sabe muy mal, lo estás comiendo, hígado de ganso, me están llorando los ojos, cómelo, no te encanta el hígado, trágalo, no te gusta el hígado viejo, no, qué rico está, qué bueno que me lo comí todo, y no lo escupí a escondidas, eso sabía rayos, ahora nos falta el huevo, ay, qué asco, huevo de un siglo, huélelo antes de comerlo, ponle la servilleta, ay, pude oler tu aliento, Chandler, si te lo comes completo, te ganas 500 dólares, entero, claro, voy a vomitar, vamos, trágalo, 500 dólares, 500 dólares, no sé si quiero hacer esto, Chris, 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 eso es, es como si alguien te echara una flema en la boca, es el perfecto ejemplo, este es un rollo de sushi, con muslos de pollo extra, pero, tienen muchos Carolina Reapers, están bañados, por doquier, Garrett, te toca a ti, en serio, no puedo comer picante, ¿bomles de pollo con Carolina Reaper? Carolina Reaper es el pimiento más picante del mundo, ¿no quieren probar los pollos bomles viejo? ¿Qué es eso blanco de ahí? Es queso crema, tendré lista mi servilleta para escupir, bueno, ¿están listos? Tres, dos, uno, ¿no lo aguantas? No puedo respirar, ¿no lo escupirás? Oigo, no puede ser, eso quema, qué asco, ¿por qué? ¿Por qué no comiste tú? Estás cubriéndome la nariz, con cuidado, es muy picante, ay, ¿así está picante? No, 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 no se me quita, esto fue un error, este es nuestro rollo John Parra, ¿es canguro de verdad? ¿De dónde sacan un canguro? Conocemos a alguien, canguro, aguacate, hueva de pez, mmm, interesante, aún no me recupero, tengo que comerlo, sí, mmm, está rico, me ayuda con el picante, sí, necesito que ocupe ese lugar por mí, viejo, gracias, ¿preparados? Fusión rara de infusión, ¿esto es pulpo? Es una ración de sábalo frito, sashimi de camarones con cabezas fritas de camarón, Garrett, voy a darte mil dólares si te lo comes, ni de broma, bien Garrett, cierra los ojos y abre la boca, no puedo hacerlo, mira que ojos tan grandes, viejo, mira cómo te ve, vamos, muérdelo, déjame pensarlo, deja que lo piense, 10 segundos, oh, sí, eso es todo, las patas se te salen de la boca, miren eso, sí, Chandler, dos mil dólares si pruebas este pulpo, amigo, ese es un pulpo, Chandler, dos mil dólares, lo único que tienes que hacer es probar eso y tragártelo, no creo que vayas a hacerlo, esto se puede, Chandler, 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 Chandler. ¡Eh! No está mal Garrett, no sé cómo pudiste hacerlo Mírenlo, Tarek, ¿me enseñes la cámara? Chandler, cambia tu lugar con Tarek Y ahora, este es nuestro camarógrafo Es nuevo aquí, este de aquí, dos mil Si te lo comes Mastícalo hasta que ya no sientas patitas en la boca Ok, chicos Wow No, no pienses en sus ojotes O en los bigotes Ahora pienso en eso Ya me falta poco, son los bigotes Están en mis dientes Ya acabé Buen trabajo Gracias, chicos ¿A dónde creen que debamos ir? Quiero ir a mi casa Dijo que quiere ir a casa Terminamos comiendo canguro, camello, pez, camarón, pulpo Todo eso Los chicos están por allá vomitando Ahora iremos a Nueva York, que está un poco lejos Y comeremos filete de oro Es hora de irnos Este es el restaurante más costoso Que pudimos encontrar Si yo no gasto diez mil dólares Todos pueden golpearme ¡Sí! Porque sí gastaremos diez mil dólares ¿Cómo se llama? New Sir Nursery Exacto Ninguno sabe pronunciarlo Así que es bueno Andando Quiero gastar diez mil dólares en una cena Para mí y mis amigos Y este lugar es perfecto Porque le ponen oro a la comida Y otros ingredientes locos Bienvenidos a Nurse Stick House Mi nombre es Adin Y estaré tomando sus órdenes ¿Tienen alguna pregunta sobre el menú? No Todo luce bien Podemos pedir un poco de todo ¿Están seguros de eso? Sí ¿Por qué no? Caballeros, bienvenidos Este es nuestro sushi de carne Este es arroz frito Pondremos jarabe de pepinillo encima Bañado en salsa Disfruten Creo que este restaurante es muy fino para mí No sé cómo comer aquí No me siento parte Dijo pepinillo Creo que hemos cocinado mal toda la vida Sí Deberíamos cocinar con lanzallamas Está a un lado de la cámara Lo toman con los dedos Y no... Cuidado No usen tenedor ¿No tenedor? Sin tenedor Ok Un pedazo directo a la boca ¿Listos? Este es el mejor jugo de uva que tienen, ¿verdad? Por supuesto Chris ama el jugo de uva Sí, amo Soy fan del jugo de uva Ay, ¿qué tal tu jugo premium de uva? Está muy bien Es mucho mejor que el de uva ¿Sabe mejor que el jugo de uva que dan en la iglesia? ¿Qué tal, señores? Este es nuestro carpaccio de carne Parece una pizza ¡Wow! Mira ¡Qué elegancia la de Francia! Que no tenga pepinillos Parece un intestino ¿Ya ve así? Aceite de oliva Vinagre balsámico Eso se ve delicioso Sí La firma No, cuchara Ay, no, cuchara Firma Ah, eso es Vaya Gracias Señores, disfrútenlo ¿Sí? Nunca lleven a este chico a un restaurante fino ¿No te gusta? Me toca, mi turno Me voy a esconder aquí Esto no es para mí Te toca Me gusta ¿Alguien habrá hecho un dab en este restaurante? Fui el primero Yo lo hice A ver, ponlo en cámara lenta Oigan, creo que ya sé por qué este lugar es tan costoso Por lavar los platos Cada vez que te traen algo, te dan un nuevo plato Oye, cambian todos los platos y lavan mucho Esa habitación son solo platos Muchas gracias Este es nuestro filete locum de ternera en rodajas Es un corte de lomo Es uno de mis favoritos Increíble Y con esto terminamos Ay, miren eso Hecho con amor Ay, está hecho con amor El mío no lo hicieron Al tuyo le faltó amor Solo a mí me dan amor ¿Le pueden poner una cara feliz al mío? ¿Cara feliz? ¿Por qué no? Sí Hazla triste Y su boca Mírenla Ay, miren eso Miren eso ¿Quién irá primero? Yo, tú pediste Está delicioso ¿Me toca? Increíble Es como comer manteca de bistec Espera un minuto Sensacional Excelente Caballeros, este es nuestro lomo marinado Está relleno de cebollas y echalote Y nuestro aderezo secreto Delicioso, señores Ay, viejo Eso fue muy delicado Siempre tienen más delicadeza con ustedes Ah, eso tuvo elegancia Ay, mira eso Sí hubo delicadeza Yo lo haré primero Está bien ¿Por qué toda la comida de aquí sabe a manteca de pollo? Manteca de pollo Esto sonará raro Pero si mezclan el sabor del espagueti con bistec Eso es lo que sabe Ah, un ligero espagueti Sí, muy suave Tiene como un sabor a espagueti ¿Sí o no? ¿No tiene un sabor a espagueti esto? ¿Chandler? Sí Viejo, sabe a espagueti Pero es sorprendente Espera, huélelo Ya sé Sabe a champiñones Pero... Sí, huele a tacos Es cierto Huele mucho a tacos Esto huele muy bien No quiero comérmelo ¿Por qué? Porque no quiero que se acabe Jimmy, si le pones una pizca de sal No te vas a arrepentir Es la mejor sal que probarás en tu vida Ponla en tu boca Es una buena sal Sí, es muy rica Es muy rica Es casi como comer unos dulces Sí Díganle que guarde su celular Estamos en un restaurante costoso ¿Tu teléfono? Oh Así lo hace Salt Bae Dame el teléfono Es un corte sirlón Y lo vamos a envolver en lámina de oro De 24 kilates Lo primero ya está listo Ya está, andando Lo siguiente es laminarlo bien para que selle Damas y caballeros Filete envuelto en oro 24 kilates Increíble No puede ser Permítame ¿Le ayudo? Nunca he probado algo así Chicos, costará 595 De acuerdo, ya le añadimos a la puerta Y ya está ¿Qué es el unicornio? ¿Sería un unicornio si mi popó es de oro? Damas y caballeros Tomahawk de 24 kilates ¿Cuánto cuesta? Este es el especial Cuesta Mil dólares Son las segundas personas en comer esto aquí El primero fue el boxeador El canelo Después de ganar su pelea hace dos o tres días en Nueva York Me siento consentido Digo, lo mereces Y el oro La mejor parte Eso es ¿Qué tal? ¿Se enfadarían si le pongo algo de catsup? Si Salt Bae estuviera aquí, lo detestaría Como ven, es mucho oro No puede ser Esto sabe delicioso Está muy bueno Sí, es delicioso Maíz envuelto en oro Muy bueno Maíz en mazorca Esta es tu iniciación en el grupo Es un maíz envuelto en oro Delicioso Prueba Tengo oro en los dedos Oye, mis dedos están cubiertos de oro Miren ese oro Con las dos órdenes juntas llegamos a las ocho mil Pero ya no tenemos cosas que probar Qué horrible Yo quería gastar diez mil Pensábamos comprarle a dos personas de este lugar Un bistec Tomahawk de oro Hagámoslo Andando ¿Podemos ordenar un Tomahawk para otra mesa? Ellos quieren darles un filete de oro de mil dólares No es posible Oh, wow Es un obsequio de ellos Ah, ¿quién es? Wow Mira Yo, yo, yo ¿Y a usted? Es el mejor filete Y llegó la cuenta Es de diez mil Pues tenemos la tarjeta para pagar los diez mil La propina será de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Cuarenta Cincuenta Cinco mil dólares de propina ¿Ya quedó la propina? Muchas gracias, señores